En una vida Y amores que nunca Pueden olvidarse Y borrables momentos Que siempre Guata el corazón Pero aquello que un día Nos hizo De un lugar de alegría Es mentira Que hoy encuentran Olvidar el ser Con otro amor De un lugar de alegría De un lugar de alegría